Saludos amigos, en el video anterior a este, les propuse que resolvieran o que hicieran este diseño en el menor número de pasos que pudieran. Bueno y les aclaro, les confieso que la intención mía era que dieran una característica que tiene la versión 020 que no la tiene la versión 019. En todo caso les voy a dejar en la descripción, el enlace a las características que tiene la versión 020 y que le echen un vistazo. Para que le echen un vistazo, lo invito a que lo hagan más. A 020 de explicar. Entonces yo voy a hacer esta parte, no sé si será la más rápida que esté, pero es la que a mí me parece muy expedita. Entonces vamos a hacerla. Primero lo que yo hago aquí es, a partir de un cuerpo, vamos a ocultar esta parte de acá, y a partir de un cuerpo, creo un croquis, lo voy a crear en el plano aquí, y entonces voy a crear un rectángulo, no lo voy a restringir. Y luego creo otro croquis, también en el plano aquí, y esta vez voy a crear tres circunferencias concéntricas. Ok, una para acá, otra aquí, y otra acá. Y resulta, ahora cuando haga la operación de revolución, le voy a mostrar, bueno, ya les comento de una vez mejor, que esta parte de extruir, por ejemplo, tres esferas con tres circunferencias concéntricas, este característico, o esta característica se la colocaron en esta versión. La 019 no hace esto. Ok, vamos a seguir acá, y le voy a hacer otro comentario respecto de esto. Cerramos esto, y ahora lo que voy a hacer, voy a extruir el rectángulo, fíjense a donde está el eje Z, que estaría para acá, yo voy a extruir el rectángulo hacia el eje menos Z, y con lo que tienen por defecto, selecciono acá, voy a ocultar este, simplemente para concentrarnos en esto, y le digo que extruya, aquí vamos a darle invertido, y voy a dejar eso en 10. Ok, aquí tengo, y ahora, fíjense que eso queda justo en la cara, y voy a hacerle una rotación, y fíjense que aquí está el eje Y, el eje Y estaría por aquí, pero por aquí este sería el eje Y, y entonces basta con seleccionarlo, y decirle que lo rote según el eje Y, vamos a ver si lo selecciona, por defecto lo toma 360 grados, yo le voy a colocar aquí 90, para que se parezca a lo que las había colocado, y bueno, así se hace esto de una manera expedita, ajá, entonces aquí hay un par de detalles, uno, alguien pudiera preguntarse, bueno, sobre todo si no tiene mucha, si está recién llegando por acá, por qué no se hace esto sin el bloque este, bueno, FreeCAD todavía no puede, no contempla, hacer múltiples sólidos cuando se hace una extrusión, en un mismo cuerpo solamente puede haber un sólido, esto significa que siempre tiene que haber contacto entre todas las partes, si yo hubiera intentado destruir esto, o hacerle la rotación, la revolución, al croquis, donde están las tres circunferencias, para acá no me hubiera salido esto, entonces bueno, esto lo hice simplemente para mantener unido, digamos, la parte del tubo con la parte de la barra, ¿está bien? Entonces, por eso es, y bueno, les vuelvo a decir que esto es una característica nueva, bueno, ese es todo el problema, le insisto en que revisen en la descripción, donde están las características de la versión 0.20 de FreeCAD, entonces bueno, eso es todo, si les ha gustado este, este video, lo invito a que le den, que es que se suscriban y luego que le den like, que se suscriban a mi canal y entonces que le den like, esto es pulgar arriba, y sobre todo a que compartan, eso es todo, saludos y hasta un próximo video. Ah, se me olvidaba decirles, también comentarles porque sucedió, bueno, en el grupo de FreeCAD en español, uno de los integrantes hizo esto, prácticamente la misma, la misma secuencia, lo importante, lo que a mí me parece más importante es poder rotar esas tres, o revolucionar, no he dicho, esas tres circunferencias, y lo hizo también. En lugar de crear este bloque con una extrusión, utilizó esta parte de acá de hacer una primitiva adictiva y crear un bloque. Bueno, del resto, está muy parecido a lo que yo hice. Bueno, me despido nuevamente, saludo, chao, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.